Pues mira nada más cómo está la división ahora mismo, Juan Manuel. Hablamos de Sean Porter, que hace un buen trabajo, que hace una pelea cerrada, que pierde por puntos y apenas. Mucha gente se enojó con el fallo, yo creo que es correcto, victoria por puntos para Thurman, por un par de unidades, pudo haber sido empate. Cuando es tan cerrada puede ganar cualquiera. Yo estoy conforme con la victoria para Thurman. Pero miren nada más cómo está la división de peso vuelta. Kel Brook, Tim Bradley, Dani García, Amir Khan, que yo creo que es súper ligero y andaba peleando en mediano a Amir Khan. Pero bueno, yo creo que para mí, para este particular punto de vista, el mejor welter del mundo es Kel Brook. Y ahorita la inactividad que ha tenido, va a regresar enfrentando a Jesse Vargas, una pelea también, una pelea cerrada. Y ahí viene Paquiao, Juan. Sí, pero pienso que ya se había retirado. Kel Brook es un gran peleador, es la división ahorita que está más competitiva, una división donde hay grandes peleadores, así que hay que esperar cuando regrese. ¿Con quién te quedas? ¿Con Brook también? Con Kel Brook, sí, es un peleador también muy bueno. Lo demostró frente a Porter en Carson, California. Pienso que tiene técnica de boxeo, tiene agresividad, tiene pegada. Pues ya ganó Thurman, ya le ganó a Porter también, Juan, pudiera ser el siguiente choque, ¿verdad? Pero Thurman dijo, quiero descansar, basta de combates difíciles por el momento. Bueno, en una carrera que tienes que demostrar, tienes que enfrentar a los peleadores que están ahí. Puede ser una pelea difícil, pero puedes hacer una pelea la cual también sea competitiva, la cual no sea una pelea fácil, porque nunca hay peleas fáciles, pero sí puedes enfrentar a un rival de renombre. Que mientras se entretengan Brook y Dani García, ¿te parecería, Juan? Sería una gran pelea. Todos los que están clasificados en la división de peso welter, los cinco que Dani García, Timothy Bradley, Kel Brook, Thurman... Kel Brook con Jesse Vargas... Ahora, Juan, el Paquiao que vimos contra Bradley, le compite a todos esos y le puede ganar a todos esos, Juan. Claro, claro, puede regresar también, no hay que olvidar a Manny Paquiao. Ahora dice, él se retiró, pero ahora quiere regresar a pelear. Ya tiene una fecha apartada. Ya tiene una fecha apartada, pero hay que esperar, hay que esperar ahora. No está entre los cinco mejores de la división de peso welter. Porque anunció su retiro. Anunció su retiro, ahora le va a costar regresar y hay que enfrentar a alguno de ellos. Sí, hay que ver también dónde queda parado Timothy Bradley, porque perder contra Paquiao no te hace un mal peleador. No, sí fue superado la última vez, pero creo que Bradley podría competir con cualquiera de esos que están ahí en el listado. Bradley es un peleador competitivo, es un peleador duro, inteligente de vez en cuando en algunos episodios, porque se entrega a los combates, pero pienso que también es competitivo. ¿Qué le recomendarías a Sean Porter, Juan? ¿Que baje de división o trabajar diferente? Pienso que no es tanto la división, se ve fuerte, se ve incluso grande. No tiene pegada, Juan. No tiene pegada, ¿por qué? Porque no es un peleador que mueve bien la cintura. No es un peleador que tira con una trayectoria buena los golpes. Por ejemplo, los ganchos los tira abajo y luego llega a conectar a alguno de esos ganchos. Son volados con mucha fuerza, pero que incluso se va en banda cuando falla alguno de ellos. Tiene que tener más control a sus ataques, tiene que tener más control en sus combinaciones. No tantos volados, no tira muchos uppers. Entonces, pierde incluso la oportunidad de poder conectar a un rival que está en la zona corta. ¿Por qué? Porque quiere tirar volados y no tira uppers. Tiene que mejorar un poco su técnica, tirar golpes contundentes, pero no tan descompuesto. Golpes con buena trayectoria para que sean peligrosos. Y hasta el momento le ha funcionado lo que hace Keith Thurman. Llegará el momento en que ya no le alcance, ¿verdad? Ese izquierda, derecha y el pasito hacia atrás viniendo con la derecha. Creo que en algún determinado momento alguien puede agarrar a Keith Thurman fuera de base. Y creo que ese puede ser Kell Brook. Sí, tiene que tener más diversidad Thurman para seguir adelante. Sí, no hay duda de ello, pero de que la división de los pesos, Welter, está calientita, no hay ninguna duda. Aquí está la encuesta en Twitter. ¿Quién es el mejor Welter actualmente? Thurman, Dani García, Bradley, Brook o quizás hasta Pacquiao. Vamos a revisar la encuesta. ¿Quién es el mejor Welter actualmente? Dice la gente en un 46% Team Bradley. Es el conocido, ¿verdad? El que ha peleado con Pacquiao, ¿verdad? Es el conocido y a pesar ha demostrado, pero Thurman, un peleador que no conoce la afición, un peleador que... Y Kell Brook menos, ¿verdad? Kell Brook menos, pero bueno, es cuestión nada más que los enfoquen, que estén más pegados a la televisión y que vayan siguiendo su carrera, que son grandes peleadores. Thurman dice que quiere pelear en teleabierta, que él no quiere participar en el pay-per-view, después que no diga que no hay grandes bolsas, ¿verdad? Sí, bueno, se está quejando que quiere participar en teleabierta, pero los pay-per-view también son importantes, pero también... Generadores de conocida. Los aficionados quieren también no hacer un pago por evento y también merecen ver peleas de ese tipo que no sean pago por evento. Bueno, la opción es amplia en cuanto a los peleadores en la división de peso Welter. Vamos a ver quién finalmente trasciende, quién se cruza con quién. Las combinaciones son extraordinarias. Sí, combinaciones fantásticas. Hay que esperar nada más que se lleven a cabo y que los aficionados esperen y que vean y que sigan la carrera, por ejemplo, de Kell Brook y de Keto. Sí, seguro. Bueno, Juan Manuel, estamos llegando al final de este programa. Si ocurre algo, nos avisas inmediatamente. Sí, ahí les estaré avisando y también estará al pendiente. Un saludarte y también a ustedes. Gracias, Juan Manuel Márquez, Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue Golpe a Golpe. Gracias, Juan Manuel Márquez, Jorge Eduardo Sánchez.